Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 77-00 para este miércoles 8 de diciembre, supervisan el sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados, por este su canal 1, atentos Ganadores, 5-4-0-6, verifiquemos, 5-4-0-6, Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a Saman de la Suerte, feliz noche